Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos hoy volvemos sobre el tema de la ética y traemos a dos especialistas para discutir este tema un poco filosófico en distintos ámbitos. Yo creo que hablar de la ética parece fácil pero no lo es y muchas veces estos protocolos, esta práctica, estas reflexiones, bueno muchas veces se traen a la discusión pero otras veces también se dejan de lado porque la ética se vuelve a veces algo que pudiese ser subjetivo y quizás los grupos no se ponen de acuerdo. De manera que vamos a ver cómo trabajar con la ética en la cotidianidad, en la escuela principalmente, en la vida diaria y cómo a través de la historia, bueno desde Sócrates cuando decía conócete a ti mismo, hablaba de ética y hablaba de que el conocimiento, el conocimiento te hacía obrar mejor, esa dualidad entre el bien y el mal, entre la moral que no es lo mismo que la ética porque la moral serían las normas y la ética sería la reflexión alrededor de este actuar. Entonces como muchas veces, de hecho el otro día a mí me mandaron algo por WhatsApp de estas cosas que mandan y dicen cómo modificar incluso el pensamiento de otros basados en postulados que no necesariamente son ciertos. Entonces la importancia de esta reflexión la traemos hoy al programa y presentamos a dos especialistas en ámbitos distintos que son el doctor Miguel Suazo y el doctor Leonardo Valleirón quienes han dedicado parte importante de su vida a estos análisis que como digo son un poco filosóficos, un poco prácticos y necesarios en lo que es el desarrollo del individuo y de la colectividad. O sea, en estos dos, en estas dos escalas y entonces repercute a lo que es el desarrollo de la humanidad como, que siempre debemos estar mejor, ¿verdad? Buenas, bienvenidos doctor Suazo, bienvenido doctor Valleirón. Creo que esta es una discusión interesante que debemos bajarla al nivel más simple para que nuestros televidentes la entiendan. Y yo creo que debemos de comenzar por esto de que muchas veces se confunde sobre qué es la ética, qué es la ética y principalmente qué es la parte todavía más importante, qué se puede esperar de ella. O sea, que no lo veamos como un concepto aparte de lo que podemos esperar nosotros como civilización, como individuos y colectividades de la ética. Vamos a ver, ¿quién comienza, doctor Suazo? Vamos a ver. Históricamente se ha planteado la ética como la diferencia entre el bien y el mal y la opción por el bien. Eso es lo que históricamente es la gran definición. Sin embargo, en la medida en que vamos entrándonos en el tema, vamos viendo que la relación que se hace directamente de plantear que tiene que ver todo con los valores, que la ética es el estudio de los valores. Hoy se plantea que no, que realmente los valores estudian la axiología, que es otra disciplina, y que la ética lo que estudia es el deber. Entonces, la cosa que es compleja vamos a hacerla más sencilla. ¿Por qué es el deber? El deber. ¿Y qué relación tiene el deber con el valor? Lo que corresponde a la ética, entonces, es cómo hacer, cómo realizar valores. El deber es realizar valores. De manera que si yo tengo una propuesta de algo que debe ser, esa es la propuesta ética, y lo que me corresponde es añadirle valores a los hechos para que sean éticos. Quizás un ejemplo lo pueda aclarar mucho más. Si yo me pongo que el deber es ser buen ciudadano, ese es el deber ético, el debe ser. Cuando yo tomo una reacción instantánea, una acción que tomé, un accidente, choqué, agredí al otro porque choqué, eso es intuitivo. Ahí no podemos decir que hay ética, ahí lo que hay es instinto. El deber es cuando yo planifico el debe ser desde la perspectiva del bien, y entonces lo acompaño de valores, cada vez de los más valores que pueda, para que esto tenga la connotación, que es lo que nos permitiría decir que el hecho es ético. Porque de lo contrario, y creo que es un error que hemos tenido histórico también, hemos trabajado mucho con unas definiciones erradas. Entonces le echamos la culpa a la ética, desde que abrimos el periódico decimos, esto no es ético, este no es ético, este es tal, y el juicio que hacemos de valor no lo estamos refiriendo al contexto del deber. Por ahí comienza como la primera parte del debate actual. Bien interesante esa diferencia, bien interesante. Entonces, ¿cómo lo manejamos, Leonardo? ¿Cómo lo aplatanamos a los distintos ámbitos? Y sé que el ámbito tuyo más que más has profundizado es la escuela, pero ¿cómo aplatanamos esto? ¿Y cómo cambiamos esta concepción que todos lo atribuimos a la ética? Bueno, y fíjense, el doctor Suazo ha diferenciado en que hay muchas reacciones que ni siquiera tienen que ver con la ética, a pesar de que con el conocimiento se pueden ir cambiando. El conocimiento es padre de la ética, pero ¿es suficiente el conocimiento para que una persona actúe con ese deber ético? Bueno, por supuesto que no, pero me gustaría, sin embargo, iniciar justamente por lo que decías sobre el tema del deber en sentido general. Vivir en sociedad es muy complejo porque vivir en sociedad es tener conciencia de que hay derechos, pero hay deberes, pero hay deberes. Es más, lo voy a decir al revés, hay deberes y hay derechos. Es decir, vivir en sociedad me obliga a hacer cosas que tienen que ver con el bien de todos, con el respeto a todos y eso ya implica el tema del deber. Yo digo muchas veces que, y no lo digo como lamento, es que insistimos mucho en los derechos y hablamos prácticamente que esta es una sociedad de derechos y yo creo que sí. De hecho, se dice así mismo. Que son importantes los derechos, los derechos del niño, los derechos de la mujer, los derechos ciudadanos, los derechos de los obreros, los derechos de los patrones, todo eso es verdad. Pero a veces odiamos, para mí, el elemento fundamental que posibilita el derecho, que es el deber. ¿Y cuál es mi deber social? ¿Y cuál es mi deber como ciudadano? ¿Cuál es mi deber como padre? ¿Cuál es mi deber como maestro en la universidad? ¿Cuál es mi deber como funcionario público? Mientras estuve como funcionario público, ¿cuál es mi deber? Y para mí, yo siempre ponía primero en mi gestión, yo siempre ponía primero mi deber, mi deber como funcionario. Yo decía, nosotros somos personas que estamos aquí para hacer un servicio social y nos dan un dinero para que nosotros hagamos un servicio en un determinado sentido. Por tanto, es un deber fundamental. Los derechos son importantes, pero antes yo quiero poner como tema el deber. Y fíjate interesante, en educación. Educación definió hace ya unos años que habían siete competencias fundamentales curriculares y que esas competencias, de alguna manera, se filtran en todos los niveles. Nivel inicial, el nivel de primaria y el nivel de secundaria. ¿Y cuál es la primera competencia fundamental que se define en el currículo? La competencia que se define como ética y ciudadana. La primera competencia. La primera competencia fundamental es ética y ciudadana. Tenemos que formar al individuo desde lo ético. Para la primaria. Desde todo, desde la inicial. Desde inicial, primaria y secundaria se permean esas siete competencias fundamentales. La primera, ética y ciudadana. Pero, ¿qué noticia tan maravillosa tú estás dando aquí en este programa? Porque yo no pensé que fuese la primera que es una línea transversal en lo que es la educación desde el inicio. O sea que es una muy buena noticia porque si esto está contemplado, quiere decir que buscaremos los protocolos para que se cumplan. Exactamente. Se trata entonces de uno decir, bueno, y en el nivel inicial, ¿cómo yo voy construyendo en el niño y en la niña esa actitud ética? Fantástico eso que estás diciendo, Leo. Pero vámonos primero a preguntarle al doctor Miguel Suazo. Es una pregunta obligada que se deriva de lo que tú has acabado de decir. Y le pregunto al doctor Suazo. Doctor Miguel, ¿hasta qué punto el no cumplimiento de nuestros deberes, de nuestros deberes, anularía lo que son derechos? Y me voy inmediatamente, hago un viaje y hablo de que en nuestro mundo, que qué bueno que los derechos se cumplen porque si nos vamos a otra época, vivíamos una época de barbarie donde no había derechos y donde el humano era vulnerado en una forma y de hecho nadie se enteraba porque los polos estaban tan alejados que, bueno, sabemos que las personas con poder cometían grandes abusos. Pero ahora, en esta época moderna, también vemos que los derechos de los delincuentes valen más que los de los ciudadanos que sí cumplen con sus deberes. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto es válido que una persona que viola constantemente o que no cumple con sus deberes pierda sus derechos? Lo que pasa es que el deber y el derecho van ligados intrínsecamente, pero en la definición que estamos dando de ética, el deber aparece como una proyección. Por ejemplo, cuando Leo está planteando el tema de las competencias, lo que nos está diciendo el Ministerio, el Sistema de Educación Dominicano, ha planificado, ha proyectado lo que quiere obtener como perfil del egresado cuando uno sale de todo el sistema escolar. Entonces, esa proyección es lo que define que hay un componente ético. Lo que habría que ver entonces es cómo se aplica esto en la práctica, que probablemente es donde hemos corrompido, donde hemos tergiversado, o donde no hemos cumplido, y no hemos quedado más en el tema de contraponer derechos y deberes. Por eso el deber es la ética. Los derechos vendrían intrínsecamente explicados por el cumplimiento del deber. Lo hemos dejado más cómodo en el tema de los valores, porque entonces decimos donde fracasó fue el que no hemos dado educación en valores. Cada vez que sale un año escolar nuevo, aparecen en los periódicos un colegio anunciando, se dice especialista en valores, construimos valores, la educación pública también dice construimos valores, y para mí ahí ha estado el problema. Nos hemos desviado más por la axiología que por la ética, que es la que tenemos como tarea para construir. Los valores nos van a dar dos grandes, una gran clasificación, porque son valores intrínsecos y valores instrumentales. ¿Qué es lo que define el valor intrínseco? Lo que se ha llamado el valor per se. ¿Cuál es el valor que tiene el sistema, que debe tener el sistema educativo? Cómo crear personas libres, responsables y fundamentados en la justicia. Por eso cuando alguien pierde derecho, el principio que está apareciendo es el principio de la justicia. La justicia es el tema que nos va a poner la igualdad entre todos, pero cuando alguien lo violenta, lógicamente hace una asimetría, rompe la asimetría que hay entre las personas o entre los sistemas. Y entonces esto es lo que trae el reto ético. Me es preocupante, podríamos decir, el histórico que ha tenido en los sistemas educativos, no solo los dominicanos, la idea de que solamente es ético cuando damos clase de ética. Entonces no tiene nada que ver. ¿Y qué pasa? Que nos hemos cifrado también como una tabla de salvación en la moral y cívica. Es una búsqueda, sin duda, de cómo resolver los problemas éticos, pero a mi entender tuvo sentido en un momento de la vida, en un momento del desarrollo de la historia del país, pero en este momento las cosas cambiaron. Volver a la moral y cívica sería una manera de volver a las reglas de urbanidad cuando realmente lo que está pasando en la calle es otra cosa. Entonces la ética tiene que plantearse el deber desde otra perspectiva para que podamos saber qué tipo de ciudadano. Lo que Leo planteaba ahorita, la ética ciudadana es una competencia. ¿Qué es la ética ciudadana? Al final, cómo educar un individuo en los valores de la justicia, en los valores que van a acompañar a los deberes. Esos serían los elementos fundamentales y los valores instrumentales serían cómo vamos a lograr que los valores intrínsecos se cumplan. Entonces el valor instrumental se logra a través de todos los mecanismos que tiene educación, los planes educativos, los programas, el currículum. Eso sería como la parte práctica que podría corresponderse más con el comportamiento moral que con el comportamiento ético que nos da el marco referencial de por dónde trabajar derechos y deberes. Excelente, excelente. Entonces le pregunto al doctor Leo Valleirón. Leo, ¿hasta qué punto otros países lo han logrado? En generalidad, porque no nos vamos a ir a puntos específicos, pero en generalidad otros países lo han logrado. Podríamos lograrlo teniendo este eje transversal en la escuela que bien tú has señalado que está de primero entre los objetivos de la educación. Entonces continúa con la exposición sobre cómo hacerlo, lo que ha dicho el doctor Suazo, estos valores intrínsecos e instrumentales, cómo a través de la ética, pues inculcarlos. Mira, yo siempre planteo y casi siempre cuando tengo reuniones con los maestros, con los directores, siempre terminaba con esta frase. Definitivamente el niño, la niña, el adolescente tienen el derecho a una educación de calidad, pero ese derecho del niño y de la niña es mi deber ético, de yo ofrecerle a él una educación de calidad. Y claro, no es que yo no tenga derecho como maestro, no es que yo no tenga derecho como director, no es que yo no tenga derecho como ciudadano. Igual, no es que el niño o la niña no tenga derechos. Ellos tienen derechos también, como tienen deberes. Como tienen deberes. El niño tiene, la niña tiene, el estudiante tiene el deber de hacer las cosas que tiene que hacer, las cosas que se indican que hay que hacer para colaborar, contribuir con su formación, con su desarrollo personal. Pero al mismo tiempo que él tiene esos deberes, yo como maestro tengo el deber de crear todas las oportunidades para que el niño se desarrolle plenamente. Por ejemplo, cuando Suazo decía del tema de que al final de cuentas eso tiene que verse en la práctica, en la realidad concreta del quehacer de la escuela. Por ejemplo, yo digo que en los primeros grados, en el nivel inicial y en los primeros grados de primaria, tenemos que centrarnos, yo le llamo de esa manera, en una pedagogía de la ternura. ¿Por qué una pedagogía de la ternura? Porque yo digo, somos seres sensibles, somos seres tiernos, somos seres que tenemos que ir aprendiendo, a conocer primero y después a manejar nuestras emociones, nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque nuestras emociones y nuestros sentimientos son los que van a mediar en el comportamiento con los demás. La escuela es quizás la primera oportunidad que tiene una niña, que tiene un niño, de comenzar a vincularse con otros niños y otras niñas que son distintos a él, que tienen también a sus padres que son distintos a los padres que yo tengo. Entonces, se empieza una dinámica de relaciones donde hay que lograr que ese niño y esa niña empiecen identificando, construyendo, conociendo cuáles son esas interioridades, cuáles son esas emociones, cómo hablar de ella, cómo dibujarla, cómo escribirla, cómo ir conociéndose a sí mismo al mismo tiempo que conociendo a los demás. A mí me gusta mucho la frase de Carl Jung que dice, recuerda que cuando tú tocas, tú puedes dominar todas las teorías, puedes dominar todas las técnicas, eso es importantísimo y eso yo lo aplico en el ámbito docente. Pero recuerda que cuando tú tocas un alma humana, tú eres apenas otra alma humana. Y eso es la educación. La educación es un proceso dinámico donde muchas almas confluyen, muchas almas confluyen. Y en esa confluencia es que comenzamos a aprender a ser personas y eso va a aprender a ser ciudadanos y ciudadanas. Para mí entonces la escuela tiene que arreglar las cosas de tal manera que ese proceso esté dirigido justamente en ese sentido. De yo poder descubrirme como persona, pero al mismo tiempo descubrirme como persona que se vincula con otro y se hace persona social. O sea, no es solamente lo que pueden ser mis particularidades. No, es también lo que son las particularidades del otro. Yo recuerdo, y voy a poner una anécdota que quizá viene al caso. El segundo hijo nuestro tenía una cosa muy curiosa. Cuando él hablaba de lonchera, él no le gustaba que le pusieran galletitas ni jugo. Le decía, ponme arroz, habichuelas y carne. ¡Ay, qué bello! En primaria, arroz, habichuelas y carne. Pero después no enteramos que el arroz, habichuelas y carne, ese era el compartir que tenía con sus otros compañeros. ¡Ay, qué bello! Entonces yo decía, Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Y qué tú haces? No, no, nosotros nos juntamos. Entonces ponemos el arroz, habichuelas y carne y ellos ponen la galletita y ponen el carne. ¿Los de él eran arroz, habichuelas y carne? Los de él eran arroz, habichuelas y carne. Él se adueñó de eso, de compartir eso. A él no le gustaba que le pusieran galletitas. No, 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 arroz, habichuelas y carne. Pero después cobró sentido cuando nosotros comenzamos a dar cuenta que había una dinámica entre un grupito para compartir todo aquello. Entonces yo digo, eso es educar. Eso es educar en el compartir. Eso es educar en yo querer compartir lo que tengo con el otro y el otro comparte conmigo. O sea, para mí eso es fundamental porque eso es educar. También están otras cosas, los contenidos matemáticos y eso es importante y los contenidos de la ciencia es importante. Pero no es lo primero. Pero lo primero es sí. Lo primero porque lo otro se monta sobre eso. Exactamente. Y entonces yo le pregunto al doctor Miguel Suazo, Miguel, esto que Leo habla es tan verdadero y como que lo sentimos y nos transportamos incluso a cuando éramos pequeños, éramos estudiantes, yo creo que es inevitable esa relación. Pero también es tan difícil de plasmar. Y usted decía ahorita que la moral y la cívica no es la ética. O sea, y no solamente cuando estamos dando clases de ética somos éticos. Entonces en la escuela se sistematizan programas, protocolos y a mí no me gusta mucho esta cuestión de sistematizar, pero no hay otra forma de hacerlo porque entonces se deja quizás a un profesor universitario ya sí o de bachillerato al final, pues ya sí está tratando con muchachos formados y es más fácil que ellos particularicen. Pero cuando hablamos de primaria, ¿cómo hacer protocolos que esto pueda plasmarse en qué hacer para formar un individuo, un individuo pequeño en ese momento, éticos? ¿Cómo transmitir esto que dice el doctor Leo Baleirón? Yo creo que el diálogo inicial que tiene que haber en cualquier sistema, en este caso hablamos del sistema educativo, tiene que ser de cómo vamos a plasmar el elemento ético. No cómo en cada actividad aparece la ética o la palabra ética, sino en el diseño del sistema, que es lo que queremos hacer. Porque si dijimos hace un rato que lo que define la ética es el deber, empezamos a construir cuál es el deber que cuando el egresado haya terminado, el estudiante haya terminado y egrese, haya completado tal y tal programas. De manera que los hechos son los elementos prácticos, los elementos técnicos. Es decir, yo no podría hablar del sistema educativo porque no soy educador, pero eso es lo que le corresponde a la ética. A partir de los hechos del sistema educativo, ¿cuál es su propósito? Decíamos que la ética lo que hace es proyectar propuestas, que no es, la ética no es el ahora, el es, sino el debe ser. Por eso es la diferencia con la construcción del deber y del valor, porque estamos proyectando qué debe ser. Si tuviéramos que decir, si yo tuviera que decir, qué define la ética finalmente, qué busco de la ética finalmente, tiene que ser que la persona haya aprendido, de aprender y con H de aprender, con H de tomar, la toma de decisiones por sí mismo. Hemos aprendido, cuando leo la anécdota de su hijo, está contándonos algo que aprendió con un sistema de valores que están involucrados y ahí no hubo que hablarle de ética, no hubo que darle clase de ética, sino que ellos pudieron determinar eso. Entonces, eso le tocaría. Si estuviera hablando con abogados, si estuviera hablando con médicos, con economistas, ¿qué es lo que tienen ellos que poner? Los hechos. ¿Cuáles son sus hechos? En este caso, la educación, ¿cuáles son sus hechos? Por eso no cifrar, no decía, no que fuera malo, sino que ya no se corresponde a una sola actividad, es decir, una materia que se llame moral y cívica. Yo creo que hay un interés marcado en volver a lo que nosotros dio resultado, lo que dio resultado, pero han pasado 40, 50 años, la cosa cambió, la realidad cambió. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Mecanismo mediante lo cual ese currículo logre conseguir que el estudiante, que el egresado, sea un ciudadano de bien que aprendió a tomar decisiones correctas. Esa es la ética, tomar decisiones correctas, porque al final tú te enfrentas a decisiones que pueden ser la correcta y la incorrecta. Si tomas la incorrecta, no estamos hablando de ética, sacamos esa del mapa. ¿Dónde se enfrenta el problema ético? Cuando estamos buscando la verdadera, la mejor opción de la que se presenta. ¿Y dónde se presenta el mayor conflicto? Cuando hay dos valores o más valores involucrados. Si yo tengo un valor positivo y uno negativo, yo no tengo problema. Honesto, ser honesto, ser deshonesto, no tengo problema. Tomé uno y ya lo decidí. Donde se genere el conflicto ético, el conflicto de valores, es cuando hay dos valores positivos, entre hacer esto o lo otro. Y los dos son buenos. Entonces, la ética me va a decir, el problema de la ética no es la busca de lo bueno, es la busca de lo óptimo. Se tiene que buscar lo óptimo. Y entonces eso le toca a la educación, pensar en lo óptimo y pensar en los mecanismos mediante los cuales va a lograr lo óptimo, el deber y la toma de decisiones. Por ahí yo creo que se enfraja el tema de la bioestima. Hablamos de pensamiento crítico, básico, ¿verdad? Pensamiento crítico. Pero ahora, y excusa que te interrumpa, Leo, pero el doctor Suazo ha puesto sobre la mesa que cuando hay dos valores positivos, cuando hay uno negativo y uno positivo, ya no hay decisión. Pero es que a veces lo negativo se pone como positivo y lo positivo como negativo. Ah, no, ese es otro tema. Fíjate que en psicología se dice que los seres humanos enfrentamos conflictos. El conflicto más fácil es tener que elegir entre lo negativo y lo positivo. Y si está claro. Y si está claro. Y si está claro. Ahora, el conflicto más difícil, hay dos conflictos que son muy difíciles. El primero es el que señalaba Miguel, elegir entre lo bueno y lo bueno. Dos cosas son buenas. ¿Cuál elijo? Bueno, debo elegir la que yo entiendo, la que yo percibo mejor, la más buena. Más complicado, en psicología se dice, es cuando tienes que elegir entre dos cosas malas. Necesariamente vas a tener que elegir una. ¿Cuál es la que tú vas a elegir? Esa es muy dura porque va a tener consecuencias para ti. Entonces, es como cuando tú dices, bueno, me quedo callado, me quedo callado porque sé que una persona muy amiga cometió un hecho que no debió, que no vio hacer. Entre me quedo callado o lo denuncio. Bien difícil. Son dos situaciones que uno pudiera decir, en sentido general, malas, difíciles y negativas. Hasta cierto punto, claro, porque vas a tener que denunciar algo. Exacto. Pero tengo que elegir una. Y eso es complicado. Ahora, yo digo, la escuela tiene demasiadas posibilidades de ir manejando lo ético en la cotidianidad. Yo llegué a una escuela, recuerdo perfectamente el hecho, llegué a una escuela, la directora me dice, ay, qué bueno que tú llegaste. Y yo, ¿qué pasó? No, que tengo a los muchachos del cuarto, que tengo un problema. Y es que una estudiante cogió y creó un correo y le mandó a cada compañero un mensaje a quien no le dijo homosexual, lesbiana, insultó a todo el mundo, incluyendo a su propia hermana, que le mandó un mensaje, que ella tiene a su hermana también. Pero ella vino donde a mí y me dice que ella fue la que hizo el mensaje y que ella quiere reunirse con su compañero y pedirle perdón. Yo le digo, la única condición que yo te pongo para yo estar en esa reunión, cuarto de bachillerato, terminando ya el año, terminando el año, faltaban un mes, dos meses, un mes faltaba para terminar el año. Yo le dije, yo te pongo, la única condición que yo te pongo es, si tú lo que vas a hacer es aplicar la normativa y vas a cancelar a la muchacha, la va a votar, entonces yo no participo de la reunión. Yo participo si tú me dices, vamos a discutir, vamos a hablar y cada quien va a decir lo que piensa. Mira, si tú estuvieras allí, tú hubieras dicho, diablo, pero qué oportunidad tan grande hubo ahí justamente para lo que sucedió. Cuando ella dijo todo aquello, aquel compañero que le dijo a ella, mana, pero ¿y qué tú tenías en la cabeza? Pero tú estabas muy mal ese día y se rió, el tipo se rió. ¿Cómo va a ser? Y ella se rió y todo el mundo se rió. Porque él lo tomó así, pero mana, ¿y qué tú tenías? Y decime a mí, ¿cómo me dijiste? Imagínate tú. Pero mira cómo se resolvieron esos problemas. Pero aquella que le dijo, bueno, yo no sé si yo te pueda perdonar hoy y no sé si te pueda perdonar mañana. Así que yo dejaré eso para cuando las cosas, cuando pasen. Yo le decía a la directora al final, fíjate lo interesante, tú le diste la oportunidad de que cada quien dijera lo que pensaba sobre el hecho. Y fíjate cómo hay quien lo tomó a chiste. Y nadie peleó ni le insultó nada. Nadie se levantó a pelear. Sí se dijeron, algunos dijeron cosas fuertes y aquel que se rió a carcajada diciendo de que, pero de ti yo no podía esperar eso, manita. Y yo le decía, y esa es la oportunidad que da la escuela. Porque en la escuela confluyen demasiada gente. Siempre van a haber conflictos. Ese es recreo, ese es recreo donde los muchachos se empujan y todo eso. Ahora, si yo puedo darle la oportunidad al niño, a la niña, al joven de dirimir los conflictos y de decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué fue que pelearon? Y no de una vez aplicar la sanción. Porque si yo me voy a aplicar la normativa de una vez, entonces, y eso puede ser rápido. Le está quitando la oportunidad, sí, pero le está quitando la oportunidad a los muchachos de dirimir. Pero le estoy quitando la oportunidad de hacer lo que decimos en términos de formación ética. Yo creo que ahí sí se forman éticas. Cuando yo tengo la oportunidad de conversar, de decir lo que yo pienso, de oír al otro, de escuchar el argumento del otro y de tomar al final cuenta, al final, la decisión que se vaya a tomar es ahí donde yo formo en ética. Por eso que yo digo, la escuela está cargada de condiciones que pueden posibilitar la formación ética. El tema es tener la visión, tener siempre las herramientas que nos permitan hacer eso. Y el tema es que sea el principio de la educación. Yo sé que el doctor Miguel Suazo quiere decir algo, pero nos vamos a la pausa y sobre la pausa continuamos con el doctor. ¡Suscríbete! Amigos, podríamos decir que la sociedad moderna se oscila, se debate, se adentra en el discurso sobre la necesidad de brindar derechos, o sea, permitir que el individuo tenga derechos y que cumpla sus deberes. Pero resulta un poco difícil aplatanar esto, saber hasta qué punto, porque siempre creemos que tenemos derechos, y no estamos conscientes de cuáles son nuestros deberes. Y hoy estamos con los doctores Miguel Suazo y Leonardo Valleirón, hablando precisamente de que la escuela es el escenario más apropiado para iniciar esta concientización sobre qué es la ética, qué son esos derechos y deberes, qué es el mal y el bien, y cómo forjar un pensamiento crítico que nos ayude a vivir en sociedad de manera que seamos aceptados y aceptemos a los que nos rodean. El doctor Leonardo Valleirón hacía una anécdota de una experiencia en una escuela que me pareció sumamente interesante, y el doctor Miguel Suazo quería aportar algo cuando nos fuimos a la pausa. Sí, era complementando entre lo que dijo Leo y lo que hemos hablado hasta ahora, que hemos hecho una primera construcción sobre lo que es la ética, un poco la moral, un poco los hechos, y con lo que Leo nos está planteando entramos a lo que es el método de la bioética, de la ética. ¿Cuál es el método de la ética? Fundamentalmente aquel que lleva a la toma de decisiones responsables, hay que aprender, o sea, la anécdota es operativa de un retrato, de un momento de algo que pasó, pero si hubiéramos enseñado desde el primer curso de la escuela hasta el último, en toda la metodología que se llama el método deliberativo, que es un método que se aprende y se aprende, llegaríamos a situaciones como esta que Leo planteó, que van a suceder todos los días en todos los cursos, de una u otra manera, pero fíjate que estamos entonces haciendo que sea el propio estudiante quien haya aprendido metodológicamente el método de la deliberación moral para poder llegar a conclusiones, cursos de acción posibles, probables y prudentes. Fíjate que no he dicho ninguno cierto, porque lo que nos enseña la ética es que vivimos en el mundo de la incertidumbre. A lo mejor lo que ustedes hicieron, que tú participaste, salió muy bien, pero probablemente habían otros cursos de acción que pudieron ser mejores o peores. Pero si lo enseñamos desde el principio, ya lo que es la ética como el deber, lo que son los hechos, lo que son los valores y lo que es la deliberación, estaríamos planteando el tema central de la ética dentro de la escuela. ¿Con qué nos enfrentamos cuando hablamos de una ética desde esta perspectiva? Que se confronta, por ejemplo, con los códigos. Los códigos tienen ventajas y desventajas, pero la mayor desventaja que tienen es que no son aplicables a todas las situaciones, porque el código está escrito, es predeterminado. Si el caso que Leo está planteando lo buscamos en el código, si existiera un código, no está en el código. Sin embargo, la deliberación sí, porque ya hay un entrenamiento en cómo identificar dentro de los hechos los valores, los valores que están en conflicto para toma de decisiones que sean lo más correcto posible, que son las que llamamos morales. Entonces, ahí tendríamos ya el esqueleto completo, lo que lo define el valor de los hechos, los valores, ¿qué es lo que hacen? Alimentar a los hechos de valores para que la toma de decisión sea lo más correcto posible. Pero no se la da el maestro. Lo que ustedes hicieron, deliberaron básicamente, lo cual le tomó muy bien, pero hubiera sido muchísimo mejor si el sistema educativo lo hubiera incluido eso desde el primer curso de la escuela. Entonces, por ahí sería como el elemento de poder ver salidas y el valor de un código, que el valor del código lo que hace es que me da cuestiones operativas. ¿Cómo comportarme en casos determinados? Pero no abarca todos los casos. Pero no abarca todos los casos. Por eso entra aquí lo que se llama la ética institucional. O sea, no solamente es la ética esta que estamos señalando, sino hay casos que le faltó el respeto al maestro. El código dice en la página 4, artículo 8, que lo que hay que hacer es sancionarlo con dos días, llamarlo padre. Pero el que pusimos que no está en el código, pasa como ética institucional. Entonces, se saca del ambiente del código al ámbito deliberativo. Que me imagino que más adelante podríamos hablar de mecanismos como los comités de ética y eso más adelante. Justamente esa era mi pregunta cuando decía el doctor Miguel Suazo cómo plasmar esto. Porque cuando, aunque los códigos son muy estrechos, porque te dice incluso cuando está delimitado, que cuando pasa, le faltó el respeto al profesor. Bueno, estos dos días de exclusión y tal y tal cosa. Quizás no fue la misma circunstancia que plasmó ese hecho en el código la que lo originó. De manera que el método deliberativo siempre podría ser mejor. Pero hasta qué punto el método deliberativo podría ser una salida apropiada siempre cuando también incluye nuevos elementos subjetivos. Porque aquí hay muchas cosas subjetivas también. ¿Cómo hacer esto? Sí, mira, de hecho, uno tiene que tener claro que los hechos acontecen o ocurren con o sin código, con o sin ley. Los hechos ocurren. O sea, la vida humana nos lleva a una serie de situaciones y de dinámicas muy complejas. Bueno, qué bueno que existe una ley de tránsito. Pero la ley de tránsito no evita que la persona violemos las mismas leyes de tránsito. Esa es una realidad. Qué bueno que exista el código de ética. Sí, pero la existencia del código de ética no va a evitar que ocurran situaciones de ética en la escuela. Eso va a pasar. Yo creo que el tema está en cómo uno ir, como dice Aso Aso, de ir construyendo desde el inicio toda una actitud ética, fundamentada en valores, que le permita a uno ir revisando su vida y tomando decisiones. Definitivamente hay hechos, hay hechos, que yo creo que si ocurren no hay que discutirlo de que éticamente. A mí una vez me llamaron al Ministerio de Educación para un comité de ética y cuando plantean el caso me dicen no, se trata de un técnico que el año pasado él era profesor de educación de adultos y que él embarazó a una niña de 13 años de educación especial. No, no, no. Pero eso no es un tema ético. Exacto. Eso es un tema de ley. Lamentablemente a esa persona, como es adulta, hay que someterlo a la justicia. Hay una ley clarísima en ese sentido. Yo me negué a que eso se discutiera ahí en términos éticos. O sea, yo creo que hay hechos que no hay que discutirlo porque son hechos que atentan contra la vida o el bienestar de una persona directamente. Entonces, bueno, si tú quieres eso podrá ser motivo de discusión ética posteriormente. Posteriormente como para sacar enseñanzas. Pero como caso concreto hay que someterlo inmediatamente a lo que son los códigos, en este caso, legales. Entonces, yo no tengo la menor duda de que la escuela en su dinámica nos da muchas oportunidades de ir construyendo un pensamiento y un actuar ético. Ahora, eso tiene que estar dentro de la lógica del proceso, digamos, de aprendizaje de los niños. Porque estamos hablando de la escuela. Estamos hablando del espacio por excelencia donde los niños, los niños y las niñas están aprendiendo cosas. Y el maestro está aprendiendo cosas también. Entonces, hay que lograr esas cosas de tal manera que uno diga que cada circunstancia se puede convertir en una oportunidad. Yo digo que en la escuela lo que uno maneja es oportunidades, oportunidades para aprender. Y en ese sentido, como decía Suazo, lo que pasa es que eso tiene que estar explícito en las intenciones educativas. Eso no puede ser la decisión de un director que entiende que la ética es importante. No, 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 eso tiene que estar plasmado. Pero precisamente esa justamente era la preocupación que yo estaba pensando. Como tiene que estar explícito, plasmado en las intenciones de la escuela, ¿hasta qué punto los profesores podrían saber interpretar estas situaciones cuando es el método deliberativo? ¿Y hasta qué punto un código va a cuartar una acción que quizás no sea la más apropiada? Voy a poner un ejemplo que no viene al caso. En estos momentos que todo está automatizado, que si tú le das opción 1 es una cosa, la opción 2 es otra y la opción 3 es otra, a lo mejor tus opciones no son ni la 1, ni la 2, ni la 3. Y es verdad que dicen otra opción, si no es ninguna de las anteriores, le va a atender un operador que nunca sale, por cierto. Pero, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo que no es el mejor, pero ustedes quizás de este pueden sacar otro que sí tenga que ver a la escuela. El otro día yo iba a pagar mi tarjeta de crédito al corte, pero por una circunstancia X pagué la que no era, que todavía no era el corte. Pongo una queja y le digo, mire, ponga, incluso pagué mucho más, cóbrese este, yo voy a pagar la otra cuando me toque. No, eso no es posible, porque ya usted debía también lo otro, pero no estaba el corte. Al fin, después de dos o tres veces que llamé, fui al banco, fui donde la gerente, entonces me dejé así, es verdad, no hay ningún problema. Pero tú ves que sería como quien dice el método deliberativo, de que tengo que ir a una persona. Pero lo que quiero decir es que en la escuela misma pasan y en todas las instituciones pasan estas cosas que son como códigos, son cuestiones establecidas, pero no son adecuadas. Y en la escuela puede pasar. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto a veces estos códigos cuartan las situaciones en vez de facilitarlas cuando hay situaciones que pudieran decir que no son a las que se refirió? No quiero decir situaciones atenuantes, porque eso es otra cosa, pero no son a las que se refirió. Entonces, por eso es que yo considero que estas cuestiones que tienen que ver con la ética son muy delicadas, porque muchas veces un código va a cuartar la situación, pero dejarlo sin normar también es peor. Entonces, ¿hasta qué punto, doctor Miguel Suazo, esto puede? Lo primero, ya tú lo acabas de definir, que yo no pensaba decirlo, pero tú lo has puesto. Estos códigos son mal llamados códigos de ética, son códigos deontológicos, códigos de deberes que hay que cumplir. Si trabajo aquí y aquí hay que entrar a las ocho, ese es un código deontológico, hay que llegar a las ocho. ¿Qué pasa si yo llego tres días a las ocho y veinte? Entonces, hay una sanción que comienza con una amonestación. Es decir, son las reglas del juego, las reglas del terreno. Por eso cada vez queremos llamarle menos códigos de ética para no pervertir la ética, entiéndalo por ahí. Ese es el primero. El segundo, los códigos tienen su sentido. Por eso yo hablaba ahorita de ética institucional, porque hay cosas que están establecidas previamente para mucho tiempo, como ese que acabo de poner, la hora de llegada. Sin embargo, se presenta un caso como el que plantea, le dice, ¿y dónde lo dice en el código? No, que no lo dice ni lo puede decir. Por eso tiene que ser el método deliberativo, pero tienen que haber instancias, porque tú dices, ¿quién va a ser el método deliberativo? Exacto. Tiene que haber instancias, que en este caso, y hace muchos años lo hemos propuesto en otros escenarios, de formar comités de ética en la escuela. Si el estudiante participa en los comités de ética, que pueden ser multidisciplinarios, que esté el profesor, que esté cualquier asignatura, representante de los estudiantes, en la medida en que ellos van aprendiendo el método deliberativo, porque aquí estamos hablándolo como paquete, el método deliberativo, pero es un método. Es un método que nace con Aristóteles, que plantea el tema de que las salidas que siempre buscamos son los extremos. Aristóteles dice, no vayamos a los extremos, porque nunca vamos a encontrar solución moral en los extremos, sino en el justo medio de las cosas. Claro, claro. Y ese es el método deliberativo. ¿Cómo aprender a buscar el justo medio de las cosas? Sí, señor. Entonces, sería complementario a que existe el código de la escuela, pero eso no me va a resolver el caso que tú planteaste de la violación. No me lo va a resolver. La deliberación probablemente no me lo va a resolver. Lo que me lo puede resolver es haber comenzado al principio de la escuela, que estamos hablando ahora del cuarto de bachillerato, el último año de bachillerato. Ya es un individuo que ha pasado 8, 10 años en la escuela, en un mismo método y que ya asumió la ética como parte del deber de lo que tiene que hacer, que es la corrección moral de los hechos. Yo creo que el solo hecho de que exista un comité de ética donde también puedan participar los estudiantes, ya eso le ayuda a un pensamiento crítico, que es lo que queremos con el cuestionamiento de deberes y derechos. Vámonos a la pausa y luego yo quisiera que el doctor Leo Balayrón nos aterrizara esto en lo que está pasando, en lo que queremos que pase y en lo que podrá pasar en cuanto a comités de ética y este pensamiento crítico en las escuelas. Volvemos de inmediato. ¡Suscríbete al canal! Amigos, la importancia del pensamiento crítico, de los códigos de ética, de hacer un balance entre lo que son derechos y deberes, tiene un poder tan grande que puede cambiar el destino de una sociedad o de un individuo o de una familia. De manera que creo que no debemos cansarnos en cómo debemos influir o cómo debemos imponernos la palabra, pero hasta esa me atrevería a usar. El doctor Miguel Suazo, el doctor Leo Balayrón, nos acompañan en este programa y hablamos de cómo desde la escuela es el escenario ideal, ya que comienza el niño muy pequeño y termina ya un adulto, es el escenario ideal para enseñar lo que el doctor Suazo le llamaba el método deliberativo. Leo, tú como especialista en la escuela, me gusta esa palabra, no en educación, ya se oye diferente, especialista en la escuela, como maestro, que bueno, somos todos los que nos gusta esto, ¿cómo aterrizar todo esto para que se dé, para que pase? Yo creo que lo que Miguel planteaba es la clave. Yo creo que la ética debe constituirse en una regla de juego permanente de la escuela desde que yo entro a la escuela en nivel inicial, en la primera infancia, donde yo aprendo a ver las cosas, analizar las cosas, como tú dices, críticamente, de que yo sea capaz de darme cuenta cuál fue mi error y que bueno, cómo yo puedo cambiar o ayudar a que el otro compañero, la otra compañera también vea su error y pueda cambiar. Y yo creo que ese es un tema que en los diferentes niveles, cada nivel con las herramientas que tiene lo puede ir haciendo, dirimiendo todo lo que son las circunstancias que van a ocurrir en la escuela. Por ejemplo, yo recuerdo, y fue una anécdota que la viví yo personalmente, porque el último de mis hijos era muy ingenioso y la maestra un día estaba revisando las tareas, los cuadernos y él cogió la mascota y la tiró por la ventana. Y cuando la maestra llegó, él le hizo un show, se me quedó la mascota, pero mañana se la traigo y no sé qué. Y cuando yo lo voy a buscar, que yo lo veo muy horondo, como muy sonreído, le dije, ¿qué pasó? Y él me contó la anécdota, yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa, tú mañana le vas a contar a la maestra tu genialidad. Tú se la vas a contar y le vas a decir lo que tú hiciste. Y la maestra va a decidir qué hacer, qué hacer. Tenlo claro, yo no voy a preguntar, ahora tenlo claro que me lo van a decir. Y efectivamente. Y lo hizo. Lo hizo. ¡Wow! Lo hizo y entonces la maestra se rió y qué sé yo qué, pero también le puso su sanción y yo le dije. Y yo recuerdo hace ya pocos años en casa, en una conversación que teníamos ahí en familiar en los desayunos de los domingos y que yo le preguntaba a los muchachos, bueno, ¿cuáles han sido los valores principales que ustedes han encontrado en esta familia? Y él decía, papi, el principal valor que yo, varios, pero el principal es la responsabilidad. Yo he aprendido a ser responsable. He tenido que aprender a ser responsable. Y yo creo que sí, que la escuela tiene demasiadas oportunidades para eso. Ahora yo tengo que construir esas alternativas de poder ir continuamente viendo las cosas, analizando las cosas, confrontando las situaciones, confrontando las actitudes y los comportamientos, porque eso es la realidad. Leo, esa no es la realidad. Esa es la realidad, sí, pero ahora yo, mira, pisamos palabras contrarias, pero esa es la realidad de la escuela, es verdad, pero esa no es la realidad que vivimos. Ni los padres están preparados para hacer eso que tú hiciste con tu hijo, ni tienen el tiempo teniendo dos y tres trabajos, ni los profesores están preparados, ni, entonces, ¿qué hacer ante esto? Claro que eso es lo que hay que hacer, eso que tú estás planteando, pero me preocupa que no estamos preparados ni conscientes mucho, porque una cosa es estar, primero nace la conciencia y después la gente se prepara, para. Mira, yo, ahí hay un tema muy complicado, que es el tema de la familia y la escuela. Mira, bueno, yo no puedo esperar que la familia esté preparada para yo iniciar lo que yo tengo que hacer en mi marco de situaciones, en el marco de la escuela, yo no puedo esperar eso. Bueno, lo mejor fuera, lo mejor fuera, que yo tenga una escuela donde cada reunión todos los padres acuden a la reunión y ahí hablamos, discutimos, reflexionamos juntos, ese sería el mejor escenario. El escenario real es lo que una vez me decía un director del liceo, pero es que la mayoría de las familias que vienen aquí eran de Monteplata, ellos trabajan en el Santo Domingo y ellos no vienen a las reuniones. Exacto. O sea, lo que vienen son las abuelas, lo que vienen son las hermanas, lo que vienen son otras personas, a veces la vecina, es el que viene representando. Y gracias a Dios que la vecina a Dios va. Pero esa es la realidad. Sí. Y esa es la realidad con la que tú tienes que trabajar. Tú tienes que ir a ese niño, ir formando en él una nueva manera de mirar las cosas y de enfrentar las cosas, independientemente de si el papá y la mamá están o no están. Y eso es una realidad que yo creo que el director tiene que enfrentarlo. Para eso está dirigiendo la escuela. Y para eso tiene un grupo de gestión pedagógica que dirige la escuela para ir pensando en todas esas situaciones que se van a dar. O sea, yo no puedo esperar las situaciones ideales para empezar. Yo creo que hemos adelantado, pero te voy a hacer una pregunta contradictoria. Por ejemplo, yo me eduqué en el Instituto Veritas. Y mi formación escolar yo encuentro que fue excelente. Yo no veo muchos Institutos Veritas ahora mismo, que por cierto desapareció. Entonces, me estoy contradiciendo porque te he dicho que hemos adelantado y ahora te estoy diciendo que estamos peores. Entonces, ¿cómo es la cosa? Mira, yo creo, bueno, yo tuve una vez dándole una charla a las muchachas en el Instituto Veritas hace ya muchísimos años. Lo conozco muy bien porque conozco muy bien a quienes trabajaron ahí. Mira, yo creo que hay muchas escuelas que están funcionando bastante bien. Quizás, lamentablemente, son de las que menos información tenemos. ¿Tú has visto esa escuela que se llama, que está en el basurero de Rafay, que fue galardonada recientemente? No recuerdo el nombre ahora de la directora. Yo la conozco. Pero ahí las cosas están funcionando bastante bien. Porque esa directora sacó a los muchachos del basurero. Se puso de acuerdo con la familia para que los muchachos no faltaran a la escuela porque ellos eran buzos en el basurero. Ellos buscaban cosas junto con el papá y con la mamá. Logró ponerse de acuerdo. Hoy esa escuela está siendo galardonada. ¿Por qué? Ah, porque ha logrado. Y sinergia entre padres y espíritu. Claro, ha logrado que la familia colabore con ella, dejando que los niños estén en la escuela y no en el basurero. O sea, que sí se puede. Que sí se puede. Que sí se puede. Por supuesto. Eso es una realidad. Es que eso se puede. Un minuto. Un minuto, Leo. Un minuto, doctor Suazo, para cerrar el tema. Entre, momento actual para la ética. Creo que lo fundamental sería comenzar con los maestros. Para poder llegar al diseño de todo lo que hemos planteado y no vamos a repetir, hay que empezar con los maestros, porque ellos son los que, yo participé en una investigación en la escuela y lo que encontré es que todo lo que tiene que ver con la ética, con la religión, con todo esto, hablaba con los profesores y me decían, yo lo doy porque no había quien lo diera, además yo me estoy retirando. Exacto. Toda cualquiera. Exacto. Entonces no están respondiendo a un proyecto ético. Yo propondría repensar todo éticamente y tomar en cuenta primero a los maestros para poder hacer el desarrollo de lo que hemos hablado. Desde el Ministerio de Educación, Leo, ¿hay alguna facilidad para hacer esto? No la hay. Siempre hay oportunidades que se desarrollan. De hecho, en una época se estuvo trabajando en la escuela de directores, que yo estuve trabajando en ella, y ahí los temas éticos salían constantemente. Constantemente es más. Hubo un director que dijo en un momento, yo quiero decir mi palabra, hoy me he dado cuenta que mis 20 años como director de la escuela es un año. Ha sido un año repitiendo lo mismo 20 veces. Y mal. Y hoy me doy cuenta, me he dado cuenta de que tengo que cambiar. Ya ahí hubo un principio de cambio desde la perspectiva ética. Yo creo que hay espacios que existen los que tienen que trabajarlo con esa intencionalidad. Incluso, yo voy más lejos, Leo, yo creo que todos los funcionarios de cierto nivel en el Ministerio de Educación tienen que saber esto, pero quizás lo urgente, como decimos, posterga lo importante. Por eso me gustaría que vieran este programa. Para que sea un impulso más, no es que estemos diciendo quizás algo nuevo, pero sí a veces nos recordamos de que hay cosas que sabemos que tenemos que hacer y por muchas otras cosas que también son importantes las dejamos de lado. Muchísimas gracias a ustedes, a Miguel Suazo, a Leo Valleirón por estar aquí. Teniendo este tema filosófico, estas divagaciones tan importantes para lo que es el desarrollo de una buena sociedad que no podemos postergar. Así que, amigos, gracias y será hasta la próxima. Gracias.